A ti ven los motores, que aquí no vinimos a hablar. Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Un, dos, tres, rego! Ella le da así. Toma, 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 toma. Cuento un sedale. Cuento un sedale. Dale. Ella le da así. Hold up, no you didn't bow, bow. I ain't the trick to work behind your front two. Just cause you're pegging, pegging, loop down sound. That don't mean I'm never gonna take it light now, baby. I'm a machine when I do it. I'll be catching fire gasoline when I do it. Just cause you're pegging, pegging, loop down sound. That don't mean I'm never gonna take it light now, baby. You're the man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!